Estamos con el grupo Dramaturgia, el cual presenta en el foro Shakespeare un ciclo de cuatro obras de teatro. ¿Nos pueden platicar cómo funciona este formato de teatro, por así decirlo? Bueno, este ciclo que se llama Destino Escrito surgió en el taller de Dramaturgia que yo cogí aquí en el foro Shakespeare y a partir de cuatro obras de teatro se encontró el punto de unión que dio el resultado, este título de Destino Escrito y son cuatro obras que se presentarán de agosto a noviembre, los miércoles a las ocho y media aquí en el foro Shakespeare y la primera obra es de Liliana Villarreal y el título es Un propósito claro. Bueno, esta obra la comencé a escribir y es el trabajo básicamente primordial en el taller de Estela, después yo tuve que separarme porque fui mamá, fui feliz mamá, pero le di seguimiento al trabajo y cuando lo terminé lo metí a concurso y esta obra pues tuvo el merecimiento de ganar el de joven dramaturgia Gerardo Mancebo del Castillo del 2010 del helénico. Después presentaremos la obra Letardo Cibernético de Sharon Kleider, la obra de Paco Montoya, Pavorreal Albino y la obra de Arturo Quirós, Bajo un mar de cristal. Bajo un mar de cristal y Pavorreal Albino la dirigirá Arturo Quirós, la obra Un propósito claro de Liliana la dirigirá Andrés Mota y la obra de Sharon Kleiberg la dirigirá Gema París. Muy bien. ¿Nos puedes platicar un poquito del proceso de cómo surgió esta idea de hacer cuatro obras dentro de este taller y este ciclo? Pues a partir de que tenemos estos productos culturales fue como muy interesante unir el concepto porque creímos que creemos que la obra tiene, las obras tienen este detonante, todas las obras tienen un personaje que viene a cambiar el mundo de cada uno de los personajes centrales. Además a partir de esto pues creamos un concepto que creo que era muy importante hacer una oferta diferente y el formato de destino escrito es a través de un pasaporte donde todos los espectadores van a tener este material y van a tener que tener un sellito cada vez que vengan. Y pues bueno, son cuatro experiencias diferentes y es una manera diferente también de venir al teatro y tener cuatro obras bajo un mismo concepto. Claro. En el caso particular de tu obra Sharon, ¿cómo se identifica o cómo tratas de cautivar a la juventud de ahora tan involucrada en nuevas tecnologías de información? Sí, bueno, esta obra es en un futuro pues no tan lejano ya, en donde los aparatos y los sistemas y todo ya forman parte de la vida del ser humano tomando un papel muchas veces por encima hasta de las mismas emociones humanas. Entonces precisamente la obra trata de una pareja que trata de sobrevivir a esa transformación y en donde uno jala al otro para los sistemas y el otro quiere romper con eso para poder ser una pareja con emociones y sentimientos humanos, digamos, que quedan fuera de todos estos sistemas que pues ahora ya es parte de nuestro mundo, ¿no? O sea, los celulares, la computadora y bueno, es ciencia ficción la obra. Entonces, sí, pero yo creo que uno se identifica mucho porque ya estamos viviendo esa dependencia, ¿no?, a los aparatos y la obra justamente trata de eso, de esta dependencia que te aleja a veces de muchas cosas humanas como es el contacto físico, como es la comunicación verbal con el ser humano, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos esperar en este ciclo de teatro y a partir de cuándo inicia y cuánto duran las obras? Las obras inician a partir de agosto, los miércoles a las 8 de la noche y de ahí nos vamos cada mes una obra diferente hasta el mes de noviembre. Este, y bueno, también tenemos otra obra que es, está Bajo un mar de cristal, que es de mi autoría y que habla acerca de una mujer que está en un estado de coma y llega a una especie de limbo y ahí está, este, tratando de tratar como de encontrar una solución a sus problemas en la vida. Y bueno, también está Pavo Real Albino de Paco Montoya que habla acerca de la relación de un hombre y una mujer que empiezan a compartir el mismo cuarto y cómo van saliendo, este, cómo mientras se va conociendo también van saliendo los demonios de cada uno de estos personajes, ¿no? y un propósito claro, que también es la otra obra que habla acerca de, este, unos personajes que van en barco y que, sin rumbo fijo, vas conociendo también la relación que van teniendo estos, estos personajes con, consigo mismo. Ok, pues muchas gracias a ustedes y esperamos ver en agosto este ciclo de Destino Escrito.